¿Por qué diablos dicen que argentinos son clones de Messi y Di María en el mundial? Gambeteros dentro de las últimas semanas se han dado a conocer teorías bastante locas y raras respecto a los argentinos en Qatar 2022, pues ha llegado a decir que esta selección utilizó tecnología de clones para ser campeones del mundo. Específicamente la teoría dice que los jugadores que fueron clonados son Messi y Di María, así como lo escuchan. Y aunque parezca una tontería, sí se ha dado el loco rumor acerca de que Leo y el Fideo eran clones. No, Gambeteros, esa teoría no es algo que nos estamos inventando. Ya saben que el internet está bastante cargado de teorías conspirativas y el fútbol tiene unas bastante locas, por cierto. Si quieren que hagamos un video nomás acerca de eso, déjenos en los comentarios. Pero bueno, regresando al tema del mundial, vamos con Scarlett. Esta teoría viene por parte de Javier Pedro González, quien es un ufólogo. Y aquí vamos por partes para que esto no se vuelva confuso. De acuerdo a la Real Academia Española, un ufólogo es el encargado de estudiar los fenómenos asociados a los ovnis. Esta persona basa sus teorías en que las orejas de Lionel Messi son élficas y puntiagudas, pero de acuerdo a sus observaciones hubo un cambio extraño que casi nadie y solo él y pocos allegados notaron. De nuevo, creo que no está de más aclarar que nosotros no creemos nada de esto. No creemos que sea cierto. Estas teorías rondan en la web. Como aquella teoría de que Cristianinho no es hijo cristiano, sino que el portugués se clonó a sí mismo para seguir dominando el fútbol. O que el Unicef se metió con la liga para regalar partidos para el Barça. O que la marca Nike obligó a Brasil a que Ronaldo jugara al lesionado en Francia 98. Hay muchas teorías. Nosotros no somos partícipes de ellas. Pero bueno, ¿cómo es que supuestamente se dio cuenta que Messi era un clon? No, yo lo detecté con la oreja. La oreja de Messi es tipo élfica, puntiaguda, pero en las jugadas era redondita la oreja. No cabe lugar a duda que esto es completamente falso. Además, decir que Argentina ganó solo porque usó clones es minimizar el trabajo de Escaloni del equipo completo y sinceramente eso puede ser dañino para el fútbol. Así que por favor, no hay que estar repartiendo esas casas extrañas ni compartiéndolas como curiosidad. Con todo el respeto que se merece este ufólogo, el fútbol es algo de este planeta y que se tiene que estudiar aquí. A ver gambeteros, entendemos que se puede jugar con que Messi o Di María son de otro planeta por la manera tan increíble de cómo juegan. Pero lo que nos preocupa es que mucha gente empezó a creer en esta noticia. Lo compartían dándola por cierta o mínimo dudándolo. Es como cuando decimos que Haaland es un androide. Es un apodo divertido nomás para dárselo a él. Porque es el prototipo del futbolista del futuro. Es un jugador fuerte, rápido, poderoso y que ha entrenado toda su vida para llegar a donde está. Sus papás son deportistas, el deporte corre en su sangre y lo ha practicado desde niño. No es que realmente creamos que Haaland termina cada partido del sitio y se va a cargar como un robot. Es una tontería pensar esto. Pero esto de los clones ya se pasó un poquito. Todo nuestro respeto al ufólogo. No tenemos nada contra él. Y hasta cierto punto es divertido bromear con esto. Pero hasta ahí les pedimos por favor que no crean en este tipo de noticias. Aunque nos puso a pensar que otros futbolistas son tan buenos que parece que son clones deportivos clase 1.